Bueno, pues ayer me planteé, os acordáis del reto, ¿no? El reto de ayer que consistía, bueno, hoy iba a grabar en la serie La que se avecina y bueno, el caso es que mi reto, me propuse un reto que era meter a alguien, a los más posibles, pero era meter a alguien de la serie, a uno de los actores de la serie La que se avecina dentro del Juan Pibús. La cosa estaba complicada y más que nada porque esta tarde solo estábamos grabando con Amador. Que bueno, en persona pues se llama Pablo, ya lo sabéis. Pero bueno, me lo he pasado teta, o sea, genial, me lo he pasado unas risas aguantando a que el director le dijeran ¡Corte! y empezar a descojonarse porque es que de aguantarte la risa te salían los lagrimones, macho. ¡Qué pedazo de actor! Pero pedazo de actor, o sea, hay que estar allí para ver los guiones, para ver cómo se... que no se trabe con las palabras, que bueno, pues siempre hay algunas tomas falsas como aquel que dice y la verdad es que es genial, me lo he pasado en grande. Así que muchas gracias Pablo y bueno, muchas gracias también a los seguidores. ¿Qué respecto a lo del reto? Reto conseguido. Aquí tenemos a Pablo, o bien será una foto, Pablo dentro del autobús. Y bueno, le ha encantado, le ha parecido genial, no se lo creía, o sea, la cara que tenía de asombro era como esas que pone en la serie cuando le dicen así algo, o sea, una cara de asombro, flipando en colores, le ha encantado el Juan Pibús. Así que nada, Pablo, un abrazote y lo dicho ya a los seguidores. Muchas gracias chicos, reto conseguido.